¡Hola! 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 Siéntelo, solo siéntelo Siéntelo, siéntelo, solo siéntelo ¿Dónde están los latinos, puñetas? ¿Dónde están los boricuas, boricuas, puñetas? ¿Y a cuánto le gustó la marihuana? ¿Cuánto? Bajito, 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 dice ¿Y a cuánto le gusta el sexo, el sexo, el sexo, el sexo? Pues diría así Sexo quiere encener, no te puedes Un cuerpo ya me lee, vámonos pa' la cama que ya te encendí Vámonos pa' la cama, mami, vámonos pa' la cama, mami, vámonos pa' la cama, mami Vámonos pa' la cama, mami, vámonos pa' la cama, mami Vámonos pa' la cama, mami, vámonos pa' la cama, mami Vámonos pa' la cama, vámonos pa' la cama, que ya te encendí Si te me aliento en tu cuello, se te paran los pelos porque quieres Sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones ni de mal de amores Esta noche lo que quiero es sexo quiero yo Pasar mi lenguado en tu boca y cantar la ropa y denunciar poco a poco Sexo quiero yo, hacer que tu grites en mi nombre Se le diré que te complace en las noches Sexo quiero yo, sexo quiero yo, sexo quiero yo, sexo quiero yo Se le pilló, que diría algo así Vente, salud Te invito a conversar a base de tu vida y beber hasta dadiar Placer es sexo, quieres placer, te di placer y más de mil venidas fantasías Te dije que yo sé que una lista es lo que eres amor Quieres pasión y sexo por los días Llevarte a mi cama y hacerte mía Llego yau, llego yau, 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 yau Sonido de Villa Te invito a bailar No podrán parar Solo Te invito a bailar No podrán parar Te invito a bailar Bailar, bailar Aunque quieres perrear Perrear, perrear Yo te invito a bailar Bailar, bailar Te invito a bailar No podrán parar Te invito a bailar No podrán parar Solo ves Y como es de esos mujeres Ok Siéntelo Más adentro Más a fondo Te apuesto en lo que sea Que no adivina Que es Empieza con D Siéntelo 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 Esa noche quiero darte Esta noche de segura Acércate La mala Y para par tener sudor Mujer 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 Seguimos o paramos Seguimos o paramos Seguimos o paramos Coño Ya que estamos como si fuera un party De esos de antes ¿Dónde están las gatas? Una para perrear ¿Tú tienes disquito ahí? Disquito para las nenas y para la gente ¿No tienes disquito por ahí? ¿Quieres UpCity? Mira este es DJ Choque Uno de los DJs de Orlando De los más duros que está Por todo eso Le mete duro Tiene cara de retardado Pero es buena gente ¿Esa va de ahí? Dame el otro Aquí Los Hagamos el amor con la ropa Yo cantan yo Siente la pasión del reggae Cuando tu apretarás mi rosa Y yo a ti te roso a la vez Yo quiero que te rites la ropa pero tú no quieres no quieres que te falta una cosa que no va a decir ahora vamos boricua, boricua arriba, boricua arriba te hagamos el amor con la roma y siente la pasión de reggae cuando tu apretada rosa y yo a ti te rozo a la vez yo quiero que te quites rosa pero tú no quieres y me dices que falta una cosa que no lo haces si no cante reggae reggae que no lo haces si no cante reggae reggae que no lo haces si no cante reggae reggae ah que? que? te pongo a tripear que? ah te pongo a tripear muévelo 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 y muévelo muévelo Ropa Y yo a ti te rozo a la vez Yo quiero que te quites Ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa No lo haces Si no canta en reggae En reggae No lo haces Si no canta en reggae En reggae No lo haces Si no canta en reggae En reggae Mi gente Salga por ahí a William Y a la gente He visto a un par de gente que hace años no veía Los quiero Me dices un beso Con ese listi de Rojo, rojo, puta, bellaca, pasión Mira, vamos a tirar un cortecito de lo que Estamos tirando por ahí Hice un temita ahí con Ñengo Vamos a tirar un cortecito ahí Para que la gente lo Los rifles y las cortas, los palos en la mano te andan buscando, te están esperando en esta pelea Evita que no seas el último en enterarte Están muerto en la brega con curia Te esperan con ansia, están muertos de hambre en el con esta vacuna Recuerda que la piel se quema y no es de papel Y yo para lo mío puesto Y yo lo he tenido, para lo mío puesto Digo, dame, salto, ese es mi protección Ilumine mi camino y me velele para la Y yo para lo mío puesto Muchos enemigos y amigos se han muerto Digo, dame, salto, ese es mi protección Ilumine mi camino y me velele para la Los rifles y las cortas, los palos en la mano te andan buscando, te están esperando en esta pelea Evita que no seas el último en enterarte Tan suelto en la brea con furia de espera Con acción estás muerto de hambre Nego no estás vacunado Recuerda que la piel se quema y no es de papá Con la tele con pinga se muestra con pinga cuando lo pilla Se le parten los huesos de la rodilla Roncas de bus y mueren en la orilla Ellos no saben qué quieren conmigo Con la tele con pinga se muestra con pinga cuando lo pilla Se le parten los huesos de la rodilla Roncas de bus y mueren en la orilla Ellos no saben qué quieren conmigo Y yo pa' lo mío puesto Muchos enemigos y amigos se han muerto Me pido la mesa, todo ese es mi protección Ilumine mi camino y me duele la espalda Y yo pa' lo mío puesto Muchos enemigos y amigos se han muerto Me pido la mesa, todo ese es mi protección Ilumine mi camino y me duele la espalda Los rifi en la corta, los palos en la pala Yo no soy... Pero por aquí pasaron como 665 mil años Y quiero enviarle un saludo, ¿verdad? Mabel, que cumple años, ¿verdad? A la dueña, a la dueña... Aquí, a Vigdario Joaquín Quiero más tarde en la casa, que este es de los pilares DJ Playero, a Master Joey y Blas que vienen por ahí Michael Limano, el Frankie Hoy Y a todos ustedes, puñeta borico en la casa Y con esto me voy a... Y con esto me voy a... Y con esto me voy a... Quiero que sigan bailando Y no vayan a parar Si tú sí me contó un cuerpo Lo quiero observar Y eso, que yo soy viejo Cojo a los nenes nuevos sin autotune y los parto Para que bailen y no paren Bailen, bailen, no paren Bailen, bailen, no paren Yo, 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 tú quieres, yo quiero Recordar a la que tempe en los ojos Tú y yo nos amamos completo Tú quieres, yo quiero Recordar a la que tempe en los ojos Tú y yo nos amamos completo Quiero que sigan bailando Y no vayan a parar Pero que no te va Para que bailen Y no paren Bailen, bailen No paren Para que bailen Y no paren Bailen, bailen No paren Yo, yo, yo Un millón de gracias a mi gente Los quiero con cojones Sir Spirit Por ahí en el oscuro That's right Yo quiero con un cojones Un millón de gracias por la oportunidad That's right Y el choque Sir Spirit Wow Come on C'mon Tu cú tú Taca